Ya sabemos la condena de Daniel Sancho y hay cierta controversia sobre cómo él podría haber recibido esa condena cuando la escuchó de mano del juez, de la boca del juez, y cuál ha sido su reacción. Algunos dicen que se ha derrumbado llorando como un niño y pidiendo disculpas como si hubiera caído de una nube de repente y se hubiera dado chocado de frente con la realidad, una realidad que tal vez no quería ver hasta hoy y que se va a imponer inexorable. Y otros dicen que sin embargo se ha mostrado totalmente incible, con la cara de cemento. Desconozco cuál podría ser la realidad, pero en este vídeo vamos a explorar estas dos posibilidades con el fin de conocer un poquito más sobre este personaje, este personaje del que yo ya he hecho muchos vídeos y que analizando su conducta, analizando elementos del sumario que compartió Triun, el canal Triun Arts, pude de alguna manera generar una hipótesis suficientemente verosímil de que estaríamos ante una persona con potencial perfil psicopático y no narcisista. Ojo, psicopático y no narcisista. Pero bueno, si quieres saber más y quieres saber qué podría responder esa reacción de llorar ahora como un niño y de dónde viene y cuáles pueden ser las consecuencias, quédate conmigo. Y si quieres saber en la eventualidad de que su respuesta haya sido tener la cara de cemento y no mover ni una ceja, pues entonces también quédate conmigo. Así que, sea para una cosa o por la otra, creo que lo que va a venir a continuación puede ser de mucho interés y puedes aprender mucho sobre personalidades y mente humana. Venga, vamos con el vídeo. Mucho se ha hablado de Daniel Sancho, incluso demasiado, a veces incluso añadiendo más relato a lo que puede ser la realidad de los hechos. La evidencia es que mató premeditadamente y descuartizó a una persona, trató de ocultar el cadáver y además, al asesinarle, se ensañó con el cadáver. Estos son hechos, esta es la verdad, esto ha ocurrido y esto no se puede cambiar. Bien, a partir de aquí, bueno, ha surgido un poquito de todo. Manipulación de la verdad, tergiversaciones, fabricaciones de realidades paralelas, en fin, un poquito de cosas. Hasta incluso el mismo Daniel Sancho se ha mostrado muchas veces, lo que se filtraba, que es bastante altivo ante el juez, como mostrando un cierto infantilismo. Recuerdo frases que se decían, que había gritado, papá, ves como no me cree. Y sobre todo muy dependiente del padre, muy debiéndose a su padre y casi reconociendo como principal autoridad a su padre, por encima incluso del juez. Esto hace pensar que en todo momento posiblemente Daniel Sancho haya vivido en un mundo paralelo, una realidad construida ad hoc para preservar posiblemente incluso su propio sentido de culpabilidad. La mente humana es así. Antes de confrontarse muchas veces con aquello que nos hace daño, es capaz de tender una cortina para marcar una distancia. Esa cortina permite precisamente proteger nuestra parte más frágil a nivel anímico, a nivel emocional, que se derrumbaría si no pusiéramos esa cortina. Muchas veces esa cortina son frases autodiálogos que nosotros nos decimos nosotros mismos. Soy fuerte, voy a conseguirlo. Esas frases motivacionales, todo esto es fruto de muchísimos coaches motivacionales que nos meten en bebidas una serie de frases precocinadas con el fin de ayudarnos precisamente a tender esa cortina de autopercepción, que es un relato que nosotros construimos de manera paralela con el fin de no enfrentarnos a la sensación de sentirnos débiles y ante un reto que requiere un esfuerzo sostenido en el tiempo, al final hacen que esa debilidad no nos coma tanto la cabeza, no invada otras áreas de nuestros pensamientos. La tenemos ahí, corralada, y gracias precisamente a esa construcción que hacemos, podemos avanzar en nuestro reto. Esas son las clásicas autoverbalizaciones, frases positivas que nos damos, etcétera, etcétera, que no corresponden realmente a quienes somos nosotros. Son un atrezo, son un damiaje, son una construcción, un sostén, un corset, como un corset de cuerpo, que nos mantiene en una determinada posición porque ante ese reto, ante esa realidad, es conveniente tener eso porque de soltarlo y dejar que nuestra mente viaje libremente, de manera indisciplinada, podría comprometer precisamente nuestro compromiso con ese reto que nosotros, con ese objetivo que queremos alcanzar, con ese propósito que tenemos. Y hasta ahí, todo eso es positivo. Pero claro, hay que tener cuidado porque hay personas que aprenden desde pequeñas a construirse esta frase, sobre todo a través del refuerzo positivo dado por los padres, que le pintan una realidad, le protegen, esos padres helicópteros, esos padres que educan tanto en el refuerzo positivo, esa moda ahora que se ha dado de querer eliminar el castigo, porque el castigo es malo, y basar la educación solo en el refuerzo positivo. No, la educación tiene que tener el yin y el yang, las dos cosas, porque crear solo refuerzo positivo y señalar solo aquello que hace bien una persona, al final ayuda a esa persona a construir una idea distorsionada de sí mismo, de sí misma. Al igual que castigarle, 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 contribuye a crear otra realidad distorsionada, la realidad de que no vale lo suficiente, de que nunca es bueno, nunca será bueno, de que, ¿vale? Al otro lado tendrá una realidad de que es el mejor, de que es el más guapo, de que el que más sabe. Y claro, fíjate, ¿no? Quitemos ahora a aquellos que tienen esa realidad basada en el castigo, vayamos a aquellos que han sido educados en base a ese refuerzo positivo, y que aprenden desde pequeño a formular autoverbalizaciones positivas ante realidades incluso difíciles, ¿no? Realidades hostiles, ¿no? Bueno, para algunas se puede motivar, pero cuando esto se hace gratuitamente, cuando la persona no está expuesta a una realidad realmente hostil, todo esto hace, contribuye a que una persona genere una autopercepción de sí mismo totalmente distorsionada. Y que desde esa autopercepción de sí mismo totalmente distorsionada se relacione con el mundo, creyéndose el más guapo, creyéndose el más inteligente, creyéndose el presidente de gobierno, ¿vale? Así es, ¿vale? Entonces, todo esto se sostiene durante un tiempo. Se sostiene durante un tiempo, pero claro, el tiempo que es capaz sostener la mente hasta que ocurran acontecimientos tan suficientemente importante que nos hacen caer de la nube o derrumban ese castillo que pensaban que era una fortaleza y que, sin embargo, se convirtió, en el fondo, era un castillo de naipes, un andamiaje para sostener nuestra dificultad o la dificultad de esa persona de enfrentarse a una realidad incómoda y ponerle remedio. Porque además, estas personas no sólo están educadas en crear ese andamiaje alternativo que distorsiona su percepción de sí mismo, sino que se educan en la no confrontación con la realidad incómoda, en la evitación de la realidad incómoda. Y al educarse en base a la estrategia escapista de la evitación, en lugar del enfrentamiento, del afrontamiento de los problemas, si su patrón de afrontamiento es eludir, evadir, tergiversar, al final aprenderán a construir siempre realidades paralelas, a mentir sobre las mentiras, a construir enredos sobre enredos, con el fin de nunca enfrentarse a todo aquello que les incomoda y que, como no han sido preparados, no han sido educados para enfrentarse ante la dificultad, enfrentarse ante lo incómodo, lo inexorable, lo que no se puede ya cambiar, se vendrían abajo, se vendrán más abajo, porque serán vulnerables en algo por el que nunca han construido una habilidad suficientemente fuerte como para afrontar en lugar de simplemente protegerse. Fíjate qué interesante todo esto, porque si Daniel Sancho se ha derrumbado y ha llorado como un niño, tal como algunos dicen, puede ser precisamente el indicador de que Daniel Sancho ha sido uno de esos niños víctimas de este tipo de modelo educativo, basado en el refuerzo positivo, constante, basado en la construcción de una idea, de una autopercepción totalmente distorsionada de sí mismo, que ha aprendido ante los momentos de dificultad que es más fácil construirse una realidad paralela, un relato con el que incluso convencer a los demás, y que además no ha construido una serie de habilidades suficientemente sólidas como para sostener las dificultades de realidades, las dificultades que conllevan esas realidades incómodas a las que aprendió escapar en lugar de enfrentarse, ¿no? Y claro, entonces cabe lógico creer que hoy, al leer la sentencia y saber que terminará sus días en la cárcel, pues se haya derrumbado. Más aún si vemos que la estrategia de la defensa, más allá de ser una defensa en plan abogados reales, fue una defensa basada en el coaching motivacional. Lo que hicieron básicamente los principales abogados españoles de Daniel Sancho fue precisamente contribuir a esa distorsión a través de una obra gratuita de coaching legal motivacional, es decir, un servicio legal basado esencialmente en vender algo con el fin de obtener una expectativa de garantía incluso de victoria, ¿no? Y esto se hace mucho a día de hoy en muchísimos aspectos, ¿no? Básicamente, todos los comerciales o la manera de venderte un producto a día de hoy se basa esencialmente en esa estrategia de motivarte hacia el uso del producto en lugar de contarte las verdaderas garantías y características de ese producto. Yo creo que a Daniel Sancho, en el fondo, y esto no le ha ayudado, la defensa ha contribuido a esa visión distorsionada, a esa fabricación de realidad, fabricando una vez más una expectativa excesivamente positiva de que incluso podría tener una pena mínima y en un par de años volver a España o hasta incluso, se hablaba en un determinado momento, pedir perdón y obtener el indulto, ¿no? Cosa que, sin embargo, podría seguir sucediendo. Es decir, nada excluye que en este patrón de comportamiento tan sumamente psicopático la defensa o incluso todo el entorno de Daniel Sancho siga construyendo una realidad a su alrededor con el fin de sostener en el tiempo una expectativa de que las cosas pueden cambiar a mejor. Posiblemente esa pueda corresponder con la apelación, ¿vale? Vamos a apelar, vamos a recurrir a esa sentencia porque seguro que podemos conseguir algo más, algo mejor para ti, no te preocupes. Otra vez, escaparse, eludir la realidad para construir un relato cuando, sin embargo, ya te he dicho en otro vídeo que apelar a esta sentencia puede entrañar un riesgo importante, ¿no? Se dice entrañar, esconder, un riesgo importante y es que la pena de muerte, que es pena de muerte conmutada, al ser revisada, no solo puede ir a la baja, sino que puede ir a la alza. Es decir, no necesariamente vaya solamente a mejorar, sino que puede empeorar, puede volver a ser pena de muerte. Por tanto, hay que tener muchísimo cuidado. Es un riesgo para Daniel Sancho ese recurso, ¿no? Pero puede ser que ese andamiaje motivacional, ¿no? Recuerdo esas frases, ¿no? Incluso del padre, ¿no? Que se había tomado esto como un reto, como si fuera el Cholo Simeone partido a partido, ¿no? Fíjate cómo este caso representa un ejemplo claro y evidente de una errónea aplicación del pensamiento positivo, de esa psicología de adoctrinamiento positivo, esa psicología que tiene un grave sesgo ideológico, que es la psicología positiva, que trata de excluir, precisamente, aspectos relacionados con el castigo y con, digamos, un pensamiento, una forma más estoica de afrontar la realidad, ¿no? Y esto es, básicamente, lo que tenemos. Y este puede ser el motivo y la clave, el entendimiento que podemos hacer de esa posible reacción de Daniel Sancho a la hora de escuchar la sentencia, ¿no? Por el otro lado, otros dicen que Daniel Sancho se ha quedado, vamos, impasible, de manera prácticamente estoica, ¿no? Ahí, marcial, afrontando esa realidad tal como venía a pestañear. No sé hasta qué punto esto encaja con la real personalidad de Daniel Sancho. Yo tengo mi personal punto de vista, ahora te lo voy a dar, entre el cual de las dos posibilidades sea la más verídica. Pero bueno, si esta fuera realmente la realidad de los hechos, esto nos diría, entonces, que Daniel Sancho tendría una grave desconexión de sus propias emociones, tan grave como para respaldar, posiblemente, el hipótesis de estar nosotros delante de un perfil con alguna distorsión o algún trastorno psicológico, trastorno mental. Y cuando hablo de trastorno mental no hablo de psicopatía, porque la psicopatía no es un trastorno mental a todos los efectos, ¿vale? Entonces, que quede claro que tanto el llorar como un niño como el quedarse impasible, las dos opciones, desde el punto de vista de la psicología, son perfectamente compatibles con la de una persona psicopática, ¿vale? Con la de un psicópata. Es decir, una no excluye la otra, me refiero que la condición de psicópata no es incompatible con ninguna de las dos posibilidades, de que llore o de que se quede impasible, ¿vale? La que se quede impasible sí que puede ser más bien compatible con la posibilidad de tener algún tipo de trastorno mental que le bloquea esencialmente la posibilidad de conectar con sus propias emociones, ¿no? En fin, esto es lo que te puedo decir y esta es la interpretación que te puedo dar con respecto a la otra posibilidad, la posibilidad de que se haya quedado impasible. No voy a especular mucho más sobre esa eventualidad porque no hay mucho más que especular, puesto que desconoceríamos cuál podría ser el trastorno, no vamos a poder hablar en claro, podríamos hacer una sopa de hipótesis, pero sería demasiado atrevido y demasiado poco elegante, ¿no? Con las intenciones, al menos, de este canal. Y además, te quiero añadir que es en parte porque creo que realmente lo que puede haber ocurrido es la primera opción. Me creo más bien que, conociendo un poquito, habiendo familiarizado un poquito con el perfil de Daniel Sancho, estemos ante una persona que hoy se haya derrumbado precisamente y se haya puesto a llorar como enfrentándose de repente a una realidad que ha borrado de cuajo todo ese castillo de esa construcción artificial, ese andamiaje conceptual con el que se había construido una realidad paralela, alternativa, para protegerse precisamente de la insostenible realidad de los hechos. Y con esto no quiero decir, no quiero admitir que Daniel Sancho se sienta culpable. Ojo, no. Puede ser que incluso esté haciendo un teatro, porque recordarás que en otros vídeos he hablado de que en ningún momento Daniel Sancho mostró culpabilidad. Y el no mostrar culpabilidad, sentirse culpable, prácticamente ni siquiera pedir perdón, es una señal de psicopatía, porque la psicopatía impide precisamente acceder a esa empatía necesaria como para después pedir perdón, sentirse culpable. Entonces, con esto no quiero decir que Daniel Sancho hoy se esté sintiendo culpable. No. Simplemente que está enfrentándose de repente a una realidad que no quería ver, que estaba tapada por una cortina de creencias ahora que incluso había contribuido la defensa con ese coaching legal motivacional que sustituyó a una labor realmente profesional de un abogado que se atiene a la realidad de los hechos y realiza una labor de abogado y no una labor de coach motivacional y no la labor de un abogado coach. Por tanto, sigue estando ahí el hipótesis de psicopatía, sigue estando ahí la posibilidad de que por mucho que llore no necesariamente se sienta culpable, sino que incluso esté haciendo hasta incluso un teatro, ¿vale? Para, a lo mejor, obtener algo nuevo. También podría ser. Por eso repito que la condición de psicopatía no excluye ninguna de las dos opciones, tanto que no haya llorado y se haya mostrado impasible, como que se haya derrumbado y se haya venido abajo. Esta es mi conclusión, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, dale me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita, y nos veremos en próximos vídeos. No.